Septiembre de 1992 llegan a la división acorazada Brunete los nuevos carros M60. En el acuartelamiento que la brigada acorazada 12 de ya división acorazada Brunete posee en el goloso, Madrid, tuvo lugar la presentación oficial de los nuevos carros de combate M60 incorporados recientemente al ejército de tierra. El entrecomillado de la palabra nuevos es obligado pues, si bien lo son en el sentido de que, hasta la fecha, España no había dispuesto de ejemplares de ese modelo, ninguna novedad suponen como arma puesto que se trata de un carro cuyo más remoto origen hay que situarlo en los últimos años de la década de los 50. No entraremos en las características técnicas de este ingenio, pero si recordaremos, en cambio, que ya llegada de los M60 se inscribe en IALETRA y el espíritu del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. En virtud del mismo los norteamericanos estaban obligados a retirar de Alemania una serie de materiales ante los que se abrían dos onerosos caminos. Su evacuación a los Estados Unidos oía destrucción in situ. Quedaba una tercera alternativa bastante más económica. Entregarlos a los países aliados igualmente comprometidos en la reducción de su parque para que sustituyesen con ellos a elementos mucho más viejos de modo tal que, sin desmarcarse de lo ordenado por el tratado, se repotenciasen. Fue por este camino como España aceptó en junio de 1991 recibir en transferencia 420 carros M60 en sus variantes A1 y A3, 24 piezas de artillería autopropulsada M110 y 100 transportes orugas acorazados, TOAS. Con el año 1992 comenzó y a instrucción de tripulaciones y de mecanismos del segundo escalón, tanto en España como en los Estados Unidos, así como los estudios económicos previos, la inspección y en septiembre, el traslado de los primeros M60 a Cartagena que inmediatamente fueron revisados sufriendo las primeras reparaciones. Se trataba de 50 ejemplares de modelo A1 y 46 del modelo A3 y lo que los técnicos del ejército de tierra español descubrieron en ellos, especialmente en los A1, no debió de ser nada satisfactorio. Dos décadas y media de actividad constante en un medio ambiental, sobre todo en invierno, muy duro, más tres años parados allá intemperie, habían dejado una severa huella tanto en los elementos extremos, por la vía de la corrosión, como en los internos, debido al desgaste. Además eran notorias las señales de canibalización. En vista de ello, el gobierno español, que en junio de 1991 se había comprometido a adquirir 160 ejemplares del M60 A1, un carro cuya entrada en servicio data de 1962, limitó ya compra a ellas 50 unidades desembarcadas en Cartagena en septiembre. Una medida sin duda acertada, que suponía un ahorro de 21.000 millones de pesetas, pero, sobre todo, evitaba ya incorporación de unos materiales que no ofrecen el perfil deseado por los mandos del ejército de tierra español. Eso sí, mantuvo el compromiso contraído respecto a los M60 A3, de los que 120 más llegarán el próximo mes de mayo, 73 en septiembre y 21 en octubre. Desde luego los A3, que comenzaron a fabricarse en 1978, distan también mucho de parecerse a lo que sus utilizadores desearían disponer como carro de combate. Los norteamericanos, que habían instalado en ellos sistemas de visión termográfica y otros avances, los retiraron antes de transferirlos con lo que ahora será necesario, además de someterlos a un tratamiento anticorrosivo, dotarlos de sistemas de comunicación y otros elementos técnicos que les garanticen el mínimo de operatividad, recordemos que todos los carros han llegado en condiciones MOS, esto es mínimo operativo estándar, lo que supone que apenas sí son capaces de algo más que de moverse y abrir fuego. Las transformaciones que requieren van a precisar de importantes asignaciones que hasta ya fecha no han sido aprobadas, lo que introduce un punto de incertidumbre sobre los plazos de concreción del programa e inclusive, sobre si podrá llevarse a término en su globalidad. Añadamos que los nuevos carros, que introducen por vez primera en el arma acorazada española y a posibilidad de hacer fuego sin detenerse, gracias a un estabilizador de tiro y a un sofisticado láser, supondrán la eliminación de 375 M47, de 16 M48, de 70 AMX-30 que no fueron modernizados y de 10 AMX-3 Query. Pese a todo España tendrá 100 unidades acorazadas menos de las que le permite el antes mencionado tratado.